¿Qué podemos hacer con los que saben y no callan? Creo que más que qué hacemos con los que saben y no callan, creo que tenemos que pensar qué podemos hacer a pesar de que ellos callen. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, allí está plasmado en el decreto algunas líneas de trabajo muy concretas que tienen que ver con el acceso a la información y la accesibilidad que tenga cada interesado en acceder a esa información que puede ser de relevancia tanto para las investigaciones judiciales como nuestras judiciales. Allá hay algunos criterios de ordenamiento, de promover la implementación de protocolos de acceso, todo un trabajo muy de relevamiento, un trabajo intenso en relación a los archivos y de ordenamiento que se ha hecho progresivamente y creemos que estamos en condiciones de seguir avanzando. Permíteme decirte esto porque parece que hay contrasentidos en algunos aspectos. Recién Ariel Castro, en la entrevista que le hacía a Ana María Misraji, relataba que tuvieron que recurrir a la ley de acceso a la información pública para obtener información del Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, uno a veces como que se pierde porque dices, perdón, ¿de qué gobierno es el ministro? Por decir algo. Y vos yo creo que has hecho alguna referencia también a los señalamientos que se hacen para con el Ministerio de Defensa Nacional de este periodo de gobierno, o mejor dicho, del que terminó. Bueno, yo creo que eso tiene que ser, y el trabajo con el Ministerio, no es solamente con el Ministerio de Defensa, sino con todos los organismos del Estado que tengan información al respecto. Y el Ministerio de Defensa debe tener. Y el Ministerio de Defensa, por supuesto, lo tiene y es evidente. Hay que analizar allí, bueno, de qué manera se pide la información, cuáles son las respuestas que se dan, cómo esas respuestas contribuyen al esclarecimiento o no. Lo que mencionaba Ariel, bueno, que además en ninguna oportunidad pudo obtenerla de primera mano, sino que tuvo que recurrir varias veces o tuvieron que recurrir varias veces para obtener la información. Bueno, precisamente eso es lo que nosotros nos disponemos a tener una mirada y analizar, asesorados por supuesto con expertos, de cómo podemos garantizar que el derecho de acceso a la información sea efectivo. Ahora, digo, con varios elementos que tenemos sobre la mesa, algunos de los cuales los acabas de aportar. Acabas de decir, es evidente que el Ministerio de Defensa tiene información. Por otra parte, también es evidente, lo hemos visto todos, que ha habido dificultades de acceso a la información que tiene el Ministerio de Defensa. Y al mismo tiempo tenemos un presidente que tiene la voluntad de crear este grupo de trabajo que además es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y por utilizarlo en un lenguaje poco académico, poco ortodoxo y capaz que hasta vulgar, es el jefe de los ministros. Entonces, ¿cómo conjugamos todo esto? O, en todo caso, ¿habrá algún cambio en el Ministerio de Defensa a partir de este nuevo empuje que recobra este tema? Yo voy a repetir palabras del propio presidente en la conferencia de prensa de febrero de este año cuando él anunció la iniciativa de crear el grupo, más allá de cuándo se formalizó. Le preguntaron cuál iba a ser el grado de vinculación con las Fuerzas Armadas y él contestó que estaban sometidas a jerarquía, que había una jerarquía, que había verticalidad y que el orden era el presidente, el ministro y después los titulares de las Fuerzas Armadas. Y que ese iba a ser el criterio de relacionamiento. Así que, creo que expresada la voluntad tan clara del presidente, creo que, y teniendo en cuenta además que el ministro Buidogro es uno de los que firma el decreto, entiendo, y como él lo dijo, que va a colaborar. Bueno, yo con eso es con lo que me quedo. Después, lo que pase, después lo iremos viendo con el tiempo. Yo no quiero prejuzgar antes de tener esa experiencia hecha, más allá de lo que puede haber pasado. Porque yo creo que amerita un análisis exhaustivo en todos los casos. Y particularmente, bueno, obviamente en el Ministerio de Defensa, que ha habido muchos reclamos. Bien, pero me estás diciendo lo que dijo el presidente en una conferencia de prensa. O sea, algo que conocemos todos. No es que esté quitándole mérito a lo que me estás diciendo, Macarena. Pero como ustedes están en este grupo de trabajo formado por el presidente de la República, imagino que ustedes deben saber si el presidente de la República va a disponer que en el Ministerio de Defensa se hagan otras cosas, sí o no. El problema es que me parece que lo que está claro y explicitado al más alto nivel del Poder Ejecutivo, por el presidente en conferencia de prensa, en reiteradas oportunidades, y por el decreto que fue dictado hace dos días, la voluntad de poner a disposición de las víctimas y familiares y de todos aquellos que tengan un interés en estos temas, la de que haya una accesibilidad en forma ágil y adecuada. Eso por un lado. Por lo tanto, eso es un tema central. Dos, hay una identificación que no solo en el Ministerio de Defensa, sino en otros espacios institucionales, a veces la cuestión práctica hace fracasar esa voluntad. Sea por una cultura del secretismo en la administración, sea porque no alcanza con que el ministro, el secretario, el secretario general dispongan, sino que alguien lo tiene que hacer, sea porque a veces la persona que necesita información no está preguntando bien. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el grupo de trabajo tiene especialmente un cometido de clarificar y eventualmente proponer principios rectores para el acceso a la información pública. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que este problema de si se accede o no se accede, yo creo que en la medida que podamos trabajar ya va a estar resuelto.